Yo, barrio funky, este es el remix, con el del estilo calle fresa, duele sensacional Cachondea, ea, ea, menea, cachondea, ea, ea, menea, cachondea, ea, ea, menea, cachondea, mamita muévelo Cachondea, ea, 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 menea, cachondea, ea, ea, menea, cachondea, ea, ea, menea, cachondea, ea, ea, menea, cachondea, mamita muévelo Oye linda muchacha, baila sacude esas tachas, goza con mi reggaeton con guaracha, quiero ver ese meneo que me marea y me borracha Y claro que borracha la mujer es veta, la gordita más simpática también la suelta, le gusta el ritmo gallete, se que calienta Dedicado pa' los que le gusta darte vueltas Bailen goce, en diferentes voces, que sus cuerpos retocen, muevan cadera y cintura como Shakira y Beyoncé Métanle de lleno al goce, así que entonces Cachondea, ea, 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 menea, cachondea, 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 mamita muévelo Elementos de coraza pa' que lo baile la raza, aquí en el vecindario nadie se dio raza, les encanta como rojo, bien fabuloso Sabes que tú tienes todo bien sabroso Llegó aquí choqui con su tumbado, el barrio funky conquistando la capital del estado Con los mejores vallos paseando, a un saludo pa' el más pesado Este homie fue la mente en los colchón, pa' tirar a las cañitas en el colchón El nene Luis Montero lo hace sabrosón, con el cielo que hay que prestar en el reggaetón Vente conmigo, vamos a danzar, despegaste a mí, vamos a guarachar Se armó el vacilón, todas a zarandear, que todas las chamacas se muevan en el área de alcalde Así que muévelo, mamita pon el show, así que muévelo, desliza y gozalo Así que muévelo, mamita pon el show, así que muévelo, ven y desliza y gozalo Que la leyenda más que vivo regresa Y todo el enemigo simplemente reza, intento como vitamina la destreza Y tringo comercial como la cerveza Cachondea, mamita muévelo Cachondea, mamita muévelo Así que pueden cantar con miles, que cuando graben conmigo va a ser el mejor de sus remix Una vez más, haciendo conexiones con la vieja escuela O al barrio de coraza